Hicieron sus estudios de mi hija y luego los doctores dicen que era leucemia, me dijeron que era leucemia, que su sangre tiene problemas con cáncer, pero no sé qué es, pensé que es una enfermedad que dura como dos meses, tres meses, algo así pensé, pero ya más ahorita estoy entendiendo que no es una enfermedad. Para eso requieren el metronidazol. ¿El otro medicamento cuál es? Bueno, y el otro es como ella es mujer y las mujeres se menstruan, pues, entonces los doctores lo recetó ese para que no pueda menstruar. Este medicamento se llama? Yasmín. Se llama Yasmín 24 cuartos. Ese quimio depende de cómo viene su quimio, a veces recibe su quimio cada tercer día, cada cinco días, como ella está débil, no aguanta recibir su quimio diario. ¿Cuándo y a partir de qué momento surge esta inquietud de apoyar a gente con esa enfermedad, Gonzalo? Pues resulta que para la segunda puesta en escena de la obra Estrellando a Mamá se nos ocurre darle un motivo a la obra, una intención. ¿Ya habías presentado esta obra en teatro con anterioridad? Sí, ya la habíamos presentado, tuvimos una presentación igual en el Teatro Moceno Alcalá. Para que esta ayuda vaya directamente a mano de estas dos pequeñitas, Felisa y otra pequeña. Isabel, que es la otra niña también. Pues hay que hacerle la invitación a la gente, a las personas que nos están viendo para que apoyen. No solamente esparciéndose un rato y además enterándose del contenido de esta obra, sino que también apoyen a esas niñas. Claro que sí, somos el equipo de Extrañando a Mamá y les queremos decir que ya estamos listos para la puesta en escena, todo ya está listo para dar lo mejor de nosotros. Este 11 de septiembre, reiterando, las dos funciones a las 4 y a las 6 de la tarde en el Teatro Macedonio Alcalá, con un donativo de 100 pesos, que todo este donativo de las dos funciones va a ir directo a la causa, a apoyar a Felisa y a otra niña que se llama Isabel. ¿Cuál es el caso de Isabel? Igual, igual tiene leucemia.